de la defensa nacional informó que debido a las afectaciones por lluvias en Baja California Sur, el ejército aplica el plan DN3E en municipio de Cabo San Lucas. El personal militar informó que colabora de manera coordinada con las autoridades de protección civil del estado y del municipio, así como con elementos de seguridad pública para evaluar los daños y comenzar con la limpieza, reparación de inmuebles afectados y remolque de autos varados. Gracias por ver el video.